¡Muy buenas familia! En el video blog de hoy os queremos contar el diseño que le vamos a hacer a la furgoneta. Tenemos una Vito amarilla preciosa del año 99 con un motor pequeñito, consume poco, es perfecto para viajar. El diseño que le vamos a hacer va a ir en función a las necesidades que podamos tener durante el viaje, ya hemos pensado un poquito en la distribución y os la vamos a comentar ahora. Mira, hemos hecho un pequeño plano desde arriba, una esquemita y otro pequeño plano del lateral de la furgoneta. Y con rotuladores y tal os vamos a intentar contar un poco lo que tenemos pensado hacer. Luego, lo que salga, pues ya veremos. ¡Vamos a ver! Lo primero que vamos a poner es la batería secundaria que va a ir aquí debajo del asiento del copiloto. La tenemos que unir con la batería principal, con un inversor de potencia que irá aquí en medio. Eso en cuanto a electricidad, después las conexiones y tal de todo ya irá por aquí. Muebles. Vamos a meterle una camita aquí, tal que así. Es bastante cortita porque si pusiéramos toda la cama así, pues ya habríamos acabado el diseño. Entonces la partiremos en dos, irá una metida dentro de la otra y cuando la saquemos, pues se quedará a la distancia así de la cama. Aparte de esto que necesitaremos, armarios. Esta parte de aquí tenemos pensado ponerle como un armario, que será esto de aquí. Aquí continuando un mueble, que aquí es donde vamos a cocinar. Vamos a ponerle aquí un lavabo, vamos a ponerle un fuego. Y la idea que tenemos es que por encima de esto, pues esté una mesa, así, que gire y se saque cuando tenemos que comer. Y así la cama se quedaría como de sofá para poder comer también. Para aumentarle más espacio, pues vamos a ponerle una placa de estas giratorias en el asiento del copiloto, de manera que pues le ganamos casi medio metro más cuando gira. Y para poder trabajar, pues una mesita, que veremos a ver cómo se la colocamos así, de manera pues que se levante. Y ahí se me olvida, muy importante, un váter, que vamos a poner un váter químico, pues tal que aquí. Os explico para que lo veáis desde otra perspectiva. Aquí tendríamos la cama, que está recogida para que se quede en plan sofá. Debajo queremos meterle unos cajones. Este es el armario principal, donde vamos a meter toda la ropa. Tema de almacenaje igual, vamos a poner unos cajoncitos por aquí y por aquí encima, para poder meter todo lo que no nos quepa por la furgoneta. Aquí vamos a ponerle un pequeño lavabo para no tener que estar saliendo fuera. El fuego para cocinar y una nevera grandota. Luego también tenemos aquí un pequeño depósito de agua, donde vamos a poder sacar un grifo fuera y poder ducharnos. Nosotros vimos en decaldón una pequeña ducha de plástico. Sí, es como una mampara, pero la tela como de tienda de campaña. La verdad es que es una pasada. Mola porque la verdad es que la gente ni te ve, y cuando hace mucho viento, como nos ha pasado anteriormente, te quita un montón de frío. Luego aquí encima queremos ponerle una vaca y queremos ponerle un toldo. Todos hemos visto algunos, pero son súper caros, entonces hemos estado mirando ahí algunas cosillas para intentar hacerlo nosotros. No sé lo que saldrá. Y queremos ponerlo en arcón, para poder meter un montón de cosas, porque también vamos a una zona de frío, vamos a llevar muchas cosas y no sabemos lo que nos va a caber en la furgoneta. Y en resumen es un poquito lo que queremos hacer. Luego ya lo mismo hay algún cambio, os iremos contando en el proceso. Y bueno, este es el diseño que tenemos para nuestra furgoneta. Habrá cambios, habrá cosas que no seamos capaces de hacer y cosas que nos quedarán muy, muy chulas, segurísimo. Y nada, si eres furgonetero, si te ocurre alguna cosa que le podamos mejorar. O si no lo eres o estás empezando o tienes cualquier duda, en cualquiera de nuestras redes sociales nos puedes preguntar. Contestamos a todo. Tema de redes sociales. Sabéis que nos podéis seguir en las que tenemos habitualmente. Nuestra página web de walkingtravel.com, donde podéis ver más detalladamente lo que vamos haciendo día a día. Youtube, donde podéis seguir todos nuestros vídeos y avances. Facebook, Instagram, que ahora también estamos dándole los vídeos instantáneos, donde podéis ver cositas que no vais a poder ver en Youtube. Y en Twitter, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a cualquiera de esas redes sociales y os contestaremos. Contestamos a todo. A parte de seguirnos, si creéis que hay alguna persona que le pueda interesar todo el rollo este de los furgoneteos, de los viajes y tal, seguro que conocéis a alguien. Compartidlo en vuestro muro que nos va a ayudar bastante. Con esto nos despedimos. Vamos manos a la hora. Tenemos muchísimo curro que hacer. Y os lo vamos contando poco a poco. No os perdáis el próximo capítulo, el martes que viene a las 6 de la tarde. Hasta la semana que viene. Hasta luego.